Llegaron Esgendo Negro y Serafín a defender a los suyos, les hace falta un elemento A los dos bandos, pues vámonos a la segunda lucha Comenzamos con nuestra segunda contienda de esta noche Toluca contra Zitacuaro, Miscani, Enjendo Negro y Serafín En contra de los perros endemoniados, Resplandor Junior, Dabura Y el Curito del Diablo Lucharán a una sola caída Como referee, Mr. Cole Comenzamos a una sola caída Pues ya están los contendientes en el cuadrilátero Toda fue sorpresa Ahí lo patada, ahora por parte de Serafín, Miscani Y Dabura, que también reparte El grito de arriba a la América Y el rechiflido de parte de Afición Toluqueña Medio Metro, Medio Metro, Medio Metro Y el grito de Medio Metro Para este Dabura Bueno, pues vámonos rápidamente a esta contienda que comenzó antes de lo esperado Y ahí vemos a Injendo Negro En contra de Resplandor Junior Le dicen linduras por mayor Y el apoyo para Resplandor Junior Ahí lo vemos Que también sonríe con la gente Le gusta tener El apoyo de El público Ahí vamos a Resplandor en contra De este que es el Gendro Negro El apoyo para Resplandor Junior Que trae porra De arriba Toluca, señores El grito de arriba Toluca De parte de Resplandor Vamos a escuchar el Gendro Negro Ahí se meten ahora con el Gendro Negro Ahí vamos a hacer la fin ahora que se van a retirar Dice Ahora se viene en contra De Resplandor Este Gendro Negro Se está andando Y no precisamente con cejos en el centro del encordado El golpe de trajo El rebote en cuerdas Se lo llevó de esta manera En Gendro Y dejó Derribado al hijo de la leyenda A Resplandor Junior Que se está levantando ahora Ahí en el centro del encordado El rebote en cuerdas De nuevo por parte de Resplandor Las tijeras Que le aplica Misma estatura Mismo peso Es muy parecida A esta contienda Que estamos viendo Porque ambos Poseen la misma fortaleza Y viene de nuevo El golpe por parte de Resplandor Viene uno más Esquiva Engendro Que es lo que va a hacer Y la lanza De parte de Resplandor Junior Servidos señoras y señores Está en malas condiciones Engendro Negro Ahora viene Serafín A enfrentarse al hijo de la leyenda El castigo con la rodilla En la quijada Lo va a llevar de esquina a esquina De costera a costera El rebote Ahí en la primera cuerda Que aplica a Serafín La salida de bandera Por parte del hombre de Toluca Que es lo que va a hacer ahora Serafín que está ahí Que está enfundado En este equipo totalmente azul La patada del puro estilo de Pelé Vienen las tijeras Ahora por parte Del hombre de Zitaco A lo Michoacán Se lo está llevando al rebote en cuerdas De nuevo Le aplica la misma dosis Y limpió Limpió así el cuadrilátero Este que es Serafín La patada por parte del Michoacano En contra de Dabura Dabura que está de regreso Después de algunas funciones de ausencia Pero aquí lo tenemos de vuelta El castigo por parte de Serafín En contra de Dabura El rebote en cuerdas Se lo está llevando de esta manera Con el enganche Deja ahí sobre el encordado Serafín Y ahora Serafín Que recibe de nuevo Este castigo por parte de Dabura Dabura que se lo lleva Que castiga Y que limpió el cuadrilátero Se va a enfrentar a Miss Candy Ya vimos el accionar Del hombre de Zitaco Michoacán Y va a castigar de nuevo Este gladiador exótico Se lo lleva con el rebote Le hace la pasada Y un estilo jarocha El derribe por parte de Candy Que el rebote en cuerdas Que es lo que va a hacer Va a castigar Va a rebotar Va a volar No sabemos Es un estuche de monerías Este hombre Se lo llevó Con esta rueca Para terminar Con el toque de espaldas Y ahí el cuerito del diablo Interrumpe El conteo de parte De el referí Vaya contienda Estamos viviendo En esta segunda de la noche Viene El cuerito del diablo Con todo el poderío Con toda la fuerza Que le conocemos Estampida Con el toro Castigando Ahí a Miss Candy En contra Ahí me recordó Aquellas tardes De toros En la histórica En la mítica En la siempre espectacular Plaza de toros México El coso De la avenida Insurgentes En la ciudad de México A un costado De la ciudad De los deportes Mientras El gendro negro Haciendo de las suyas En contra Del corito del diablo Y en contra De la patada doble Para los hombres De la ciudad De Toluca Cuidado Que se viene De nuevo Este que ya le hizo Una Tacleada Impresionante Pero Ahora El golpe de taco Las patadas Ahí en el esquinero Lo que hace Este Que es Resplendor Junior Y también El curita Estos perros Endemoniados Cada vez más bravos Cada vez más perros Cada vez Cada vez más rudos Los vemos Así como Vemos a estos Gladiadores Rudos Toluqueños Haciendo de las suyas Así Así de rudos Así de recios Son para Recibir a sus chamacos Cuando llegan De la escuela Chiquito Chiquito Que te portaste mal Pues te vamos a dar Te vamos a dar Tu castigo Te vamos a dar Tu merecido El grito de Toluca Toluca Que comienza A imperar Que comienza A retumbar En esta En este recinto Luchístico El grito Otra Otra Que dice Que Corea La gente Va a ingresar Engendro Negro Para enfrentarse Al culita del diablo Y ahí otra vez Parece que se Comienza A cocinar Una nueva rivalidad Entre Resplandor Junior Y el engendro negro Rebote en cuerdas Lo van a llevar Estos dos Gladiadores Lo que se nos viene Más adelante También Campeonato completo De Zitácuaro Entre Megalodón Que tiene Una oportunidad De oro Enfrentándose Al campeón Fiscal de hierro La patada Por parte De Dabura Para Miss Candy Y también Tenemos El festejo De los Diez años Del único Perro Sin pulgas Dogman En donde Se hará Acompañar Por Samurai Y se va a enfrentar Al cariñoso Y sexy Boy Super Esto Estará todavía Muchísimo Mejor Ahora Vemos El rebote en cuerdas Por parte de Serafín Lo van a llevar A las alturas Se lleva Y reacciona Con unas tijeras En contra de Dabura Que es lo que va a hacer No Nada No hay reacción De los de Zitacuero No Si Ahí viene Miss Candy Desde la tercera cuerda Se lleva al curita Con ese enganche Y también El El Señor Serafín Castigando a Dabura Ya limpiaron La casa No bueno Esto Se va a empezar A calentar Ya les quitaron El cinturón Del curita Y el que hierro Y el que hierro mata Hierro muere El cinturonazo Por parte del ejendro Negro Que es En la espalda De resplandor Y le repite Ahora la dosis Al curita Uno más Y la gente Que comienza A dar gritos De apoyo A los gladiadores Taluqueños Y ahora en contra De Dabura Viene el siguiente Castigo Ahí está De esta manera En pésimas condiciones Están quedando Los hombres de Toluca Ahí vemos A Angendro Negro Que trataba De disminuir A Dabura Desecharon Iba a decir Pero no Limpiaron la casa Sacaron A todo Lo que tenga que ver Con los hombres De Toluca Está cayendo El curita Está cayendo No ya Parece que Están abriendo A 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 Mister Kung Están castigando Piden Máscara Piden que le rompa La máscara Al curita Dice la gente Que mejor no Limpiaron la casa Estos hombres Ya Están dominando La contienda Los de Zitacuaro Michoacán Ahí vamos A Angendro Negro Cargando A Dabura Llevándolo A las alturas Las Zambullida Samoana Por parte De Los hombres De Zitacuaro Ahí viene Miss Connie Con El salto Al estilo Zapito Y va a contar Mister Kong Pero rompe Contacto El curita Del diablo Lo van a llevar A la esquina Que es lo que van a hacer Y como van a castigar No lo sabemos Están siendo Todo un estuche De monerías Estos Hombres de Zitacuaro Michoacán El rebote Es para el curita Lo dejan ahí Sobre el esquinero Viene el gendro negro Lo hace pasar el curita Están castigando Al hombre A los michoacanos Y ahí Cayó Sobre su propio compañero Que es lo que va a hacer Ahora también El castigo Es para Serafín Viene Dabura Viene Dabura No Es primero el curita Va a castigar El curita Con el centón Ha castigado A los tres gladiadores De Zitacuaro Michoacán Los dejó Como calcomanía Y que van a hacer Que va a hacer El curita Ya está También hay Resplandor Junior Que van a hacer Los tres Con un cangrejo No Van a castigarse De esta manera Los van a llevar Para arriba Uno Dos Tres Los tienen Están castigando Las manos Están castigando Las piernas Se están rindiendo Los de Zitacuaro Y han ganado Y han ganado Los perros Endemoniados Ganadores De esta contienda Los perros Los perros Los perros Endemoniados Ahí está La mano en alto Para estos perros Endemoniados Que han dado gala De unidad De amistad Y de buen luchar Ahí está Piden beso Beso Los hombres Para Miss Candy Ya bueno Van a hablar Estos gladiadores También Diego A Diego Diego Bueno Y continuamos Continuamos No se despeguen De lucha libre Entre nosotros ¡Gracias!